Más pienso que sin ti perdí, que fracasé Saqué la puntuación más alta en el amor Pero de nada valé Bachata swing Tengo un gran conocimiento Yo más que eso tengo un doctorado Tengo el corazón graduado en sentimiento Hola, mi amor y dime lo que quieres Hola, ¿qué tal mi gente? Estamos aquí en Palma de Mallorca Donde parquean todos los yates De los diferentes artículos internacionales Ya lo sabes, con los muchachos aquí Bueno, gente, ya vamos a montarnos en el yate ya Vamos a dar un pasadito en el yate de nuestro amigo Oliver Marshall Que tiene aquí su yate, es el propio, personal Tú sabes, los tipos bacanos con los que andamos Oye, está allí el barco Yo, we are walking around the sea, you know We are the best We are the winners, the earth, the fucking laboratorio I'm telling you, Addison Andamos jugando, estamos a pegarle, tú sabes Me duele mucho que me quieras olvidar Baby, I don't wanna try No me digas goodbye Tu moda losio, mi princesa Y yo me muero en esta soledad Tiene que volver a Tell me that you come back Me duele mucho que me quieras olvidar Baby I don't want to try No me digas goodbye Yo me alocio mi princesa Y yo me muero en esta soledad Bueno mi gente estamos aquí con Wilkin La superestrella en el cerquillo Y lo corta aquí en Palma de Mallorca Ya tu sabes Wilkin el numero uno El que afeites recorta todos los artistas que vienen a Madrid Ya tu sabes a España You know Wilkin Ah para alta tu sabes Bueno y ahora estáis realizando la gira promocional El tema Si me dejas no vale Y como surta esta canción La canción si me dejas no vale Que es un cantante muy reconocido por la iglesia Bueno si agradecemos a la compañía de Oliver Marcha Porque nos ha movido, nos ha promocionado aquí muy bien En Palma de Mallorca Tenemos fecha el 5 y 6 de noviembre aquí en la isla El 5 en el Edén Boliviano Y el 6 en Caribe Tamangoyoy Luego iremos a Madrid Tenemos también una fecha por Madrid En Barcelona estaremos En Gijón También tendremos Tendremos par de fechas Yo creo que nos vamos a ir Teníamos pensado Teníamos pensado el 22 de noviembre El 23 Pero creo que no va a alcanzar el tiempo Vamos a durar un par de semanas más Sospecho de eso Dime que volverás Tell me that you come back Pero mucho que me quieras olvidar Baby I don't wanna cry No me digas goodbye Con la luz y mi princesa Y yo me muero En esta soledad Pachata azul Tú lo habéis Biggest Muchas gracias De verdad Por la invitación Que nos tienen aquí En Fiesta 87.6 Bueno Somos Bachata Swing Y venimos aquí Promocionando Nuestro tema Y se me da no vale Y bueno Informarles que estamos en Mallorca Estamos aquí Para ofrecerles Nuestra bachata Para todo el público Mi nombre es Dan Swing Soy el líder de la agrupación El guitarrista El encargado de los arreglos Hemos hecho ya Una gira Por Miami New York Ahora estamos en Europa Y bueno Estamos muy contentos De estar aquí En Palma de Mallorca Bueno Así que tal Yo soy James El Prince Y es que El fenómeno Bueno que sí Dolor Radio Escucha Aquí Addison El Ángel Ya tú sabes Coreógrafo Cantante del grupo Ya tú sabes Mi gente Estamos aquí aquí En Mallorca Para darle bachata Por un tubo Ya tú sabes Ay que vacilón La bachata Es un género Que está abarcando El mundo musical A nivel de Internacional Y a través de cada año Va cosechando Muchos frutos Muchos talentos Uno de ellos Es aquí hoy En Palma de Mallorca En nuestra isla de Balear Es bachata swing Así que Sin más palabras Vamos a presentarlos Buenas tardes chicos Y bienvenidos Buenas Buenas tardes Gracias por la invitación Y pues nada Bachata swing Venimos a Europa Especialmente a España Hacer una gira Promocional Espero que les guste Nuestro trabajo Bueno El que primero ha hablado Es Dan Swin Que es el líder fundador De bachata swing Yo quiero que nos expliques Primero que todo A mí me ha causado Mucha curiosidad El hecho que tú Habla venezolana Normalmente la bachata No es muy de Venezuela Pero tú Aún estamos Con la bachata